Y el Oscar va a... El ganador fue Nicolás Brittle por Don't Look Up, película que llegará a Netflix el 24 de diciembre. Para Mejor Banda Sonora en Película de Ciencia Ficción y Fantasía, los nominados son... Han Zimmer por Dune, John Murphy por El Escuadrón Suicida, Lorne Valve por Black Widow, Joel P. West por Shang-Chi y Michael y Jeff Dana por Cenicienta. El ganador fue Han Zimmer por Dune. Para Mejor Banda Sonora en una Película de Terror, los nominados son... Marco Beltrami por A Quiet Place 2, Stephen Price por Last Night in Soho, Trevor Gurekis por Old, Tom Hulkenborg por Army of the Dead y Clint Mansell por In the Earth. La ganadora fue A Quiet Place 2 por Marco Beltrami. Mientras que los nominados a Mejor Canción Original de una Película de Ficción son... Be Alive de King Richard, interpretada por Beyoncé. Every Letter de Cyrano, interpretada por Peter Dinklage. Guns Go Bang de The Harder They Fall, interpretada por Kit Cuddy y Jay-Z. Here I Am, The Respect, interpretada por Jennifer Hudson. Just Look Up de Don't Look Up, interpretada por Ariana Grande y Kit Cuddy. My Father's Daughter de Flak Day, interpretada por Olivia Bader. Y finalmente, No Time to Die de No Time to Die, interpretada por Billie Eilish. Billie Eilish resultó la ganadora de la categoría por No Time to Die. Para Mejor Banda Sonora de una Película Independiente, los nominados son... Bryce y Aaron Dessner por Come On, Come On. Mario DeBreeze por Koda. Carter Bowell por The Tragedy of Macbeth. Daniel Hart por The Green Knight. Y Antonio Pinto por Nine Days. Resultaron ganadores Bryce y Aaron Dessner por Come On, Come On. Mientras que los nominados a Mejor Canción Original en una Película Independiente son... Down To Joy de Belfast, interpretada por Van Morrison. Beyond The Shore de Koda, interpretada por Emilia Jones. After Our Dawn de After Almas Perdidas, interpretada por Taylor Conrad. Y Somehow You Do de Four Good Days, interpretada por Diane Warren. La ganadora fue Beyond The Shore de Koda, interpretada por Emilia Jones. Los nominados a Mejor Interpretación en Pantalla son... Amanda Stenberg por The Anonymous Ones en Querido Evan Hansen. Anthony Ramos, Leslie Grace y Marc Anthony por Home All Summer and In The Hikes. Anya Taylor-Joy por Downtown en Last Night in Soho. Ariana Grande por Just Look Up and Don't Look Up. Emilia Jones por Both Sides Now en Koda. Y Jennifer Hudson por Here I Am and Respect. La ganadora fue Emilia Jones por su interpretación de Both Sides Now en Koda. Para la categoría de Mejor Banda Sonora en una Película Animada, los nominados son... Dan Romer por Luka. Alex Lacamoire por Vivo. Mark Mothersbaugh por Los Mitchells vs. The Machines. Michael y Jeff Dana por Los Locos Adams 2. Y Armie Doherty por Spirit Indomable. Sorpresivamente, resultaron ganadores Michael y Jeff Dana por la música de Los Locos Adams 2. Finalmente, los nominados a Mejor Banda Sonora en una Película Extranjera son... Alberto Iglesias por Madres Paralelas. Kyle Dixon y Michael Stane por El Hoyo en la Cerca. Anna Kerstajic por Una Cruz en el Desierto. Y David Murillo por Plus Beat. Alberto Iglesias ganó por la música de Madres Paralelas. Espero que este video te haya sido útil o al menos interesante. Si te gustó, recuerda suscribirte y comentar para que puedas ver de mejor manera mis videos. En los próximos videos hablaré un poco acerca de mis predicciones para las nominaciones a los Oscars. Así que no te los puedes perder. Muchas gracias por ver este video. Adiós.